Hola amigos de Lora Tinta, bienvenidos a un nuevo programa en redes sociales, yo soy Carlos Arango Guerrero y en esta oportunidad contamos con la presencia del gran escritor Santiago Rocagliolo para hablar sobre su nuevo libro y líbranos del mal. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Santiago, esta novela es la primera en cinco años, ¿cómo nació este thriller y por qué decidiste volver con este género? Bueno, siempre he sido muy cercano al thriller lo que yo he escrito, siempre me interesa mucho explorar por qué la gente hace cosas atroces y en particular por qué hace las cosas atroces que se han hecho en el Perú. Cada una de mis novelas, muchas de mis novelas se concentran en un punto oscuro y tratan de explicar qué pasó ahí, qué puede haber pasado emocionalmente. Esta vez encontré una historia, un punto de inspiración en las denuncias contra los sodálites por los casos de abuso de menores, que resultó ser un caso que estaba mucho más cerca de lo que yo tenía previsto. También tenía familiares que habían estado cerca de ese grupo, conocí a curas que habían estado con o contra ellos, periodistas que los habían investigado y de repente me pregunté, ¿y esto cómo ocurrió? Esto estaba pasando muy cerca y nadie hablaba de ello, ¿no? Y se tardaron muchos años en saberse que estaban ocurriendo estas cosas. Pero es imposible saber exactamente qué ocurrió porque nadie te lo dice. Entonces es cuando necesitas una novela, necesitas buscar mediante la imaginación, mediante la especulación, lo que la información no te da. Ahora, en tu libro tenemos a Jimmy como un personaje principal que va descubriendo secretos oscuros que trae su familia que desconocía. ¿Crees que la adolescencia es una buena etapa para descubrir quién eres tú, quién es tu familia y poder plasmar en los libros? Bueno, creo que es la etapa en que lo haces. Es inevitable. Cuando llegas a la adolescencia empiezas a tener que decidir quién vas a ser el resto de tu vida y cuáles son tus opciones, cuáles son tus gustos, qué, a quién quieres, a qué tipo de gente quieres y a cuál no. Y las cosas se sienten muy intensamente porque las sientes por primera vez. El amor, el sexo, el miedo incluso. Ya no estás tan protegido como cuando eras niño. Así que quería tener un personaje que en este momento, que es el caso de Jimmy, que en este momento de la adolescencia súbitamente empieza a descubrir quién es su padre y por lo tanto quién es él mismo y cuáles son los pasos que llevaron a su propia existencia. Ahora, el personaje de Mamatita es un personaje que de repente muchas personas que han leído tu libro, entre lectores, bloggers y todo el mundo de la lectura, coincide que este personaje es un poco carismático, se ha ganado de repente el cariño de algunos lectores, pero su inicio comienza suave, como la abuelita carindona, la abuelita que siempre consiente al nieto, pero conforme van a pasar las páginas se va descubriendo que ella también guarda un poco más de secretos. ¿Tú cómo, cómo, por qué decidiste que ella tenga esa carga y no de repente otros, otros, otros personajes? Bueno, yo estoy sorprendido con el éxito de Mamatita. Todo el mundo me la menciona y es como un personaje favorito de muchos de los lectores de este libro, pero no lo esperaba. Creo que lo que pasa con ella es que me cuesta mucho enfrentar la realidad a este personaje, me cuesta mucho asumir qué es lo que pasó, porque es la madre de alguien que hizo cosas terribles y que sufrió cosas terribles. Ambas cosas resultan muy difíciles de aceptar y se empeña en vivir en su pequeño refugio, en sus secretos, en sus silencios, atesora sus silencios como si fuesen los muros de su fortaleza. Y en eso creo que se parece mucho a nosotros, a cualquiera. Todos tratamos de evitar las cosas de las que no nos gusta hablar, todos tratamos de que ciertas cosas no se mencionen, no se pronuncien y el esfuerzo que ella hace, condenado al fracaso, creo que también nos inspira mucha ternura. Es imposible que gare eso, el mundo se está viniendo abajo, pero nos conmueve su esfuerzo por intentarlo. Tú también has incursionado en novelas infantiles, ¿qué tan difícil es pasar de una novela infantil a un thriller para jóvenes adultos? ¿Qué tan complicado puede ser? Nada, al contrario, porque generalmente escribo novelas sobre temas muy oscuros o muy polémicos, o incluso siniestros. La escritura para niños me da lo contrario, me da un espacio donde puedo poner todo el color, toda la imaginación, toda la frescura que se me ocurra. Sin embargo, mi último libro para niños es bastante oscuro también. Sería como conocido a las gemelas Piscicato, y tiene brujas y momentos bastante siniestros. Creo que me estoy estropeando, que ya hasta para niños me estoy volviendo cada vez más siniestro. Santiago, tú ya has incursionado en varios géneros literarios, ¿te falta alguno o quieres volver a repetir otro? No, es verdad que me interesa que cada historia sea un viaje diferente, a un género, a un escenario, a unos problemas, a unos personajes diferentes. Uno no quiere viajar siempre al mismo lugar. Y entonces voy dejando que en cada caso me sorprenda la historia. Más bien depende, a veces encuentras un lugar y piensas, ¿qué historia se podría contar que pase aquí? O tienes una sensación y escribes para tratar de comunicársela a otras personas. Nunca sabes de dónde vienen las historias, y por lo tanto nunca sabes cómo terminarán, qué terminarán siendo, ¿no? Otra consulta que quiero hacer es que muchos lectores, acá tengo el libro, y les ha gustado el título, que es Libranos del mal. ¿Cómo escogiste ese nombre, que es un versículo de Mateo? ¿Cómo tú lo decidiste? ¿Lo decidiste en conjunto con la editorial? ¿O cómo nació el título para ponerla? Yo lo... yo quería... un nombre que me gustaba era La Comunidad. Un nombre seco y muy de thriller. Pero ya hay una película desde la iglesia que se llama La Comunidad, y no quería que se confundiese con ella. Y el siguiente que pensé fue esta parte, que es la parte final del Padre Nuestro, porque me parece que muchos de los chicos religiosos que rezaban entre los personajes de esta novela, que rezan esta oración, con cada palabra que rezan, están más cerca del mal. Y por eso me parecía un título muy sugerente, un título de cómo puedes decir, pedir una cosa mientras te acercas a la contraria. Santiago, y tú tienes... en redes sociales, como tú sabes, no existe blanco, grises, negros. No, solo existe blanco y negro. ¿Has recibido algunas críticas de repente por el libro, por lo que estás abordando? Porque siempre los lectores dicen, no, no me gustó tu libro, ¿por qué vuelves con esto? ¿Has recibido algunas críticas o cómo ha sido desde que has lanzado el libro hasta ahora? Todavía no, pero espero recibirlas. No me parece que uno deba escribir sobre esto y no recibir críticas. Creo que si tú escribes sobre temas de este tipo, estás provocando debates. Y de eso se trata, de que se discute. No de que todo el mundo te diga lo bonito que estás, sino de que se discuta. Y que los propios lectores, incluso sin mí, vayan luego a un restaurante y coman y discutan el libro y discutan sus puntos de vista sobre lo que está bien y lo que está mal. Para eso sirven los libros, para tumbar los silencios y hacer discutir las cosas, ¿no? Bueno, Santiago, muchas gracias por haber estado aquí en Olor a Tinta. Para terminar, cuéntanos, ¿qué se viene para ti en este transcurso de este año? Que debido a la pandemia, bueno, en otros países ya se está superando un poco todo ese tema. Aquí en Perú todavía falta bastante, pero ¿qué se viene para ti? ¿Cómo cierras este 2021? La idea que tenemos en estos meses es hacer toda esta promoción digital que estamos haciendo ahora mismo. En tratar de acercarnos a los libreros, los periodistas, los preceptores en todos los países en lengua hispana. Y el segundo semestre poder viajar. El segundo semestre ir a ferias, llevar el libro ya personalmente a los lectores. Yo creo que es bastante viable. Yo, en cuanto esté vacunado, tomaré un avión a Lima para abrazar a mi familia y a mis amigos, que es lo primero y lo que más extraño de este último año. Y a partir de entonces yo creo que empezaremos a hacer una promoción más física, más presencial. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, amigos de Olor a Tinta, por haber estado aquí en este video. Y recuerden, y líbranos del mal, ya se encuentran todas las librerías a nivel nacional, lo pueden adquirir y, como dijo Santiago, también lo pueden adquirir online. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias, Carlos. Adiós. 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 Adiós.